Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto llamó a cumplir el compromiso de construir un escenario de armonía y cordialidad, sobre todo de paz y tranquilidad, a fin de que los ciudadanos ejerzan el derecho a votar en las elecciones del 4 de junio próximo. A 48 horas de un eventual cierre del gobierno federal de Estados Unidos por falta de fondos, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Gastos por un billón para financiar a la burocracia hasta el 30 de septiembre próximo. En el marco de la ceremonia de clausura de la sesión ordinaria 114 de la Asamblea General de la Institución, el director general del Infonavit, David Penchina, aseveró que el instituto mantendrá las actuales tasas de interés, ya que la estabilidad económica que vive el país lo permite. WhatsApp registró una caída a nivel mundial, lo cual se convirtió en tendencia en la red social Twitter, ya que los usuarios habituados a usar esta aplicación de mensajes instantáneos externaron sus quejas y sorpresa ante el hecho. En un partido que enfrentó al equipo más goleador contra el menos goleado, la Juventus con dos goles de Gonzalo Higuaín venció 2-0 al conjunto de Mónaco en duelo de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Un inolvidable, sentido y generoso concierto ofreció el tenor internacional Plácido Domingo a los miles de asistentes reunidos en el Auditorio Acrópolis de la ciudad de Puebla, un recital a beneficio de la Cruz Roja. La 70ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes exhibirá una versión restaurada de la película Bella de Día del gran cineasta hispano-mexicano Luis Buñuel. Anunció la dirección del certamen. Notimex. Comunicación global.